A tiempo de recibir la resolución administrativa que acredita que el Seguro Social Universitario de la UNSA cumplió con todos los requisitos exigidos por la Autoridad de Supervisión de Seguridad Social a corto plazo, la misma que habilita al Seguro Universitario en hospital de segundo nivel, el rector de la UNSA, Oscar Heredia, con palabras firmes pero respetuosas, reflexionó al personal médico y administrativo de este nosocomio, exhortando mayor y mejor atención, excelente servicio a los asegurados y un permanente compromiso con su institución. Quiero un hospital como un reloj suizo, donde tengamos todos seguros a que nos atiendan. Por eso hoy día necesitamos profesionales médicos, paramédicos, etc., buenas personas. Asimismo, el rector de la UNSA, en calidad de presidente del directorio del Seguro Universitario, afirmó que hará un seguimiento estricto en la atención, los procedimientos y los resultados con miras a que esta certificación sea en beneficio de todos los afiliados. Pero habremos hombres tercos como yo, antisistémicos, estoy aquí como rector después de dos años. Y no voy a regalar mi gestión como presidente del directorio porque hay gente que quiere que le delegue este cargo. ¡Gracias!